Gracias. 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 Dardín, que mañana me estáis haciendo pasar, hijo, que papilla con más arte. Vamos a verlo otra vez, hijo. Todos por igual, valientes. Ahí estáis. ¡Vámonos, Efren! ¡Vámonos, Efren! ¡Vámonos, Efren! ¡Pis! ¡Vamonos, Efren! ¡Trabajan a ser! ¡Exerzo, hijo! ¡Exerzo! ¡Fuerrera de adelante! ¡Fuerrera de adelante! ¡Fuerrera de adelante! ¡Achucha tanto! ¡Achucha, hijo! ¡Achucha! ¡Ese! ¡Izquierda de adelante! Un poquito más a la izquierda delante Más a la izquierda delante Bueno, hijo, bueno No corre tanto Un poquito más a la izquierda delante Vamos a andar a la caída de la calle Un poquito más Un poquito más a la izquierda delante Eso es, no pega tirones, hijo Un poquito más a la izquierda delante 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 Pararse Un poquito más a la izquierda delante Un poquito más a la izquierda delante Un poquito más a la izquierda delante Un poquito más a la izquierda Un poquito más a la izquierda delante ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.